Seis funcionarios de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, verificaron durante una semana los indicadores de calidad requeridos para el proceso de licenciamiento de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Se verificaron las instalaciones de la Universidad Nacional del Centro del Perú, desde salones, de clases, laboratorios, las filiales de Junín, Satipo, Tarma y las sedes del Mantaro y Yauris. La Comisión de SUNEDU, presidida por Luis Valdivieso Jauregui, señaló que en el caso de la UNSP, luego de revisar los indicadores enviados, se determinó que no existen observaciones, es decir, que se cumplió con todos los requerimientos en el ámbito académico y de investigación para obtener el licenciamiento. Hemos tenido la suerte de estar con los evaluadores que han venido, que eran seis personas, tanto de la Dirección General de las Universidades como los de la SUNEDU. El rector de la UNSP, Moisés Vázquez Caicedo, señaló que se prevé para fines de febrero noticias favorables sobre la entrega de la resolución de licenciamiento de nuestra universidad. De esta manera que hemos cumplido nosotros a cabalidad con todos los requerimientos que ellos han podido notar aquí en nuestra universidad. Luego de obtener el ansiado licenciamiento, se procederá con la acreditación de las facultades y la futura internacionalización a través de convenios con universidades e institutos de prestigio internacional para realizar intercambios tecnológicos y de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!